Pues estoy con unos grandes del béisbol que tan solo tienen no más de 15 años. Curiosines, si ustedes, es un ejemplo perfecto, porque si ustedes quieren hacer algo lo pueden lograr. Estoy con Héctor y con Nacho. Cuéntame, Héctor, ¿qué haces? Yo juego béisbol en la liga de indavista. Y, pero me contaste que fuiste a China, ¿no? Cuéntanos de eso. ¿Qué hiciste allá? Ah, sí, es que me seleccionaron para un mundial de béisbol de once o dos años en China, Taipei. En China, Taipei. O sea, eres parte de la selección mexicana de béisbol. Sí, así es. ¡Guau! ¿Y qué se siente? Pues muy padre representar a tu país y escuchar el mundo nacional en otro país. Y aquí estoy con Nachito. Nachito, cuéntanos, ¿tú qué has hecho? He jugado béisbol aquí en México. Fue representando a México en Guatemala, en un par americano. ¿Y qué jugador haces? Yo juego tercera y pitcher. ¿Y tú? Yo pitcher y jardín central. ¡Véngase Jesús! ¿Cómo están? Pues aquí estamos a cargo de este deportivo. Hoy el tema es béisbol, pero aquí en Gustavo Madero tenemos prácticamente actividades para todos.